Pero si ustedes notan, de aquí para la izquierda, está mucho más completo que de aquí para la derecha. Hacia la derecha está como metido. ¿Ya? ¿Esto a qué se debe? A este. ¿Esto que conoce por acá? ¿Ya? Esto corresponde a una sequía que desviaban los ladrilleros. Los que han destruido muchos sitios arqueológicos a nivel de Lima son los ladrilleros. Desde fines del 19 hasta toda la mitad del 20, ¿no? Ellos han destruido sitios sumamente grandes. A ver, un ejemplo que se me viene ahorita. Guantille eran cinco montículos, eran puestos. Solo queda uno. Los otros cuatro fueron destruidos por ladrilleros, ¿no? El gran complejo arqueológico de Lima Tambo, que iba casi desde el Colegio Melitón Carvajal hasta el Hospital de Bagliati, también. ¿No? Ahí varios montículos fueron completamente destruidos por ladrilleros. Y su método de trabajo era el siguiente. Como nuestra ciudad, que ahora la vemos una continuidad, antes era básicamente solo el centro, y pueblos un tanto, o urbanizaciones un tanto apartadas por chacras, ¿ya? Todas estas chacras eran regadas por sequías, por distintas sequías, que hasta ahora persisten, ¿no? De hecho, hasta acá llega el canal de Maranga todavía. Entonces, lo que ellos hacían era desviar las sequías. Las desviaban y hacían que inunden los montículos arqueológicos, ¿no? Como estos eran de tapia, se remojaban y caían. Como si no ellos los picaban para que cayera más rápido. Esa tierra la deshacían y la convertían en ladrillos. Incluso acá, nosotros al costado, hemos tenido hasta los años 40, de acuerdo a las fotos que se ven de esa época, los hornos de los ladrilleros. Entonces, esta era una sequía que ellos la habían desviado casi desde Tingo María. Y entró, sobre todo, si ustedes notan, de este lado del frontis de la pirámide principal y en esta zona ha sido destruido, ¿no? Pero hacia acá está más entero. Y el camino que les digo, posiblemente, haya estado definido por este muro que en este lado está apuntalado, ¿no? Pero sigue así de largo hacia la pirámide B. Eso lo vamos a ver mucho mejor con las excavaciones. Ahora, esta es la rampa de acceso, ¿ya? Es probable que, como hemos visto en algunos accesos, combine lo que son escalones con lo que son rampas. Todavía no lo sabemos porque tendríamos que cavar. Pero lo que básicamente se conserva es el lado izquierdo porque, como les menciono, todo este lado está carcomido por la sequía. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Ya, ahora sí, miren, traten de mantener una línea de tres personas, ¿ya? Para que puedan subir por el camino, ¿ya? No, tres veces después. Vin correr, vin correr. Sí, sí. Vin correr, niño. ¡Gracias!